Mi gente, este video está patrocinado por Heavy Beauty Jeans. Todos quieren un jeans que se ajuste a su medida, de buena calidad y que esté a la moda. Pues Heavy Beauty Jeans lo tiene para ti. Aprovecha en esta temporada y adquiere sus nuevos modelos únicos y modernos para hombres y mujeres. Consíguelo en tu tienda favorita como el Jeans HB. Ahora con su nueva línea Heavy Beauty Max. Heavy Beauty Jeans, el prototipo del jeans. ...cuidarse su salud, su nutrición y sus cosas. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un pana mío en New Jersey, vive él, se llama Andrew. ¿No lo conoce? No lo conoce, yo te lo voy a presentar. Pero ese pana prepara a la gente, pone a uno... Habla pero mira adelante. Sí, yo voy a hablar con Andrew, lo voy a llamar para que tú le preguntes qué él te recomienda para tú ponerte fit. ¿No ponerme? Para ponerte fit. ¿Qué es lo que es fit? Fit, eh... No sé lo que es. Nítido de gimnasio. ¿Eh? Nítido de gimnasio, un cuerpo atlético. Ya, 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 está bien, está bien. ¿No entiendes? Es bacano. Entiendo, lo entiendo. Deja eso para otro momento. Dime a ver yo. ¿Qué tengo que hacer para poner mi cuerpo bien? Fit. Fit. Oye, que digo, pues yo antes puedo atirar una grita balanceada a la tarde del ejercicio y un poco a la bomba y que tú puedas a entrar en el comercio. Tú me entiendes tu gestión que me dijo que está preocupado con la alimentación tuya. Tenemos que cuidar. Cuidado. Tú estás loco, ¿es que es que me maten? Que tienes siete viejas. ¿Para qué le bailen? Toma, pa, opa, dame cuca. Toma, coño. ¿Tienes? ¿Entiendes? No, no. ¿Eso puede estar relajando? No, él no está relajando. Siete viejas, coño. Tú estás dispuesto. Tú estás dispuesto a bailar y así que terminas. Háblale, háblale, chulo. Uno nunca sabe de qué uno va a vivir. Háblale. Se cayó, se cayó. No. Está bien, deja esto para otro momento. Ya. Túmbalo, la palabra, ya. Para otro momento. Está ahí. Está ahí, leo, por la gente no se deja hablando solo. Oye, porque en otro momento, leo, por qué no hay más momentos que tú te vivieras y tú te vienes. Cállate, que ando con, anda con un carro. Ya, deja. Bóralo, bóralo, ya. Otro momento, bóralo. Coño, coño, con quién diablo que hablo, coño. Ese Andrew. ¿Por qué sé yo quién es Andrew? Andrew, un entrenador. Dile que ya, que me deje. Pero háblale, tú díselo entonces. Déjame tranquilo, coño. ¿Qué chulo? ¿Quién dijo? No, que si es marinero. No, él dijo marinero. Háblale, para que vea que no nos separa. ¿Qué chulo? Ay, viene acá. Ya apague esta vaina, coño. No, no, la gente se habla. Agua para acá. ¿Y dónde que esto se apaga? No le quite la tapa, que no es ahí que se apaga. Coño, pero ¿qué? Para que él vuelgue, dile hang up the phone. Dile hang up the phone. Dile hang up the phone. ¿Qué ni qué phone? No, hang up the phone. Pero coño, ¿qué hago yo en él? Pero dile para que él pueda cerrar. Ya, ya, hombre. Si tú no le dices, él no va a cerrar. Ya, yo salí contigo, coño. Porque déjame. Toma, toma, dile hang up the phone. Que ya no voy a hablar, coño. Chulo, si tú no le dices el bata ahí todavía, dile, dile hang up the phone y ya. Para que él cierre, toma. Dile hang up the phone. ¿Qué ni qué phone? Hang up the phone. ¿Qué ni qué phone? Ya, coño. Yo no tengo tiempo. Cita sea. Déjame aquí que me vuelvo a mi casa. Oye, ¿qué te estás haciendo haciendo? ¿Qué me dicen que no? ¿Qué me dicen que no? ¿Qué me dicen que no? Aquí en adelante, calla. Déjame que yo hable de todas las mierdas que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. No quiero problema. No quiero problema.